Bueno, vamos a ver qué pasó con Guerrón. Guerrón publicó una serie de Twitter enojadísimos porque no lo habían utilizado. Uno de ellos decía, la mejor manera de entenderse, o bueno, trabajar día a día, dando todo para no ser tomado en cuenta, para el partido, lo mejor, nuevos rumos, ante todo, gracias, se despedía. Ante todo somos personas, seres humanos, y un futbolista necesita minutos, pero ante todo, un respeto al cual, el cual me he ganado en la cancha, dice Guerrón. Y el otro por ahí ponía, y esperar que en el club me puedan ayudar para poder salir, luchar en la Copa Libertadores, para luego no ser valorado. Se ha hecho en cara que luchó en la Copa Libertadores. La mejor manera de entenderse es hablando, habló, y hay personas que ni eso pueden hacer, pero esto es futbol, y esto ya lo he pasado, estoy muy feliz. Bueno, yo creo que, si nos apegamos estrictamente a lo que ha rendido Guerrón, tiene toda la razón. Bueno, vamos a ver qué pasó. O sea, porque hay que recordar, te voy a decir, las contracciones se dan en el receso. Hay declaraciones de él, pero yo lo que quiero nada más comentar rápidamente es, en el receso es cuando se refuerza el equipo de Tigres. Y le dan prioridad a jugadores cuando el mejor jugador, no solo en Libertadores, yo creo que en gran parte del torneo, el que cargó con el peso ofensivo del equipo de Tigres fue Guerrón. Pero que tu directiva te dice, te contraté tres delanteros. No, no, no. Digo, si la directiva te dice, te contraté y tú accedes a ponerlos, señale que como técnico das mucho que desear. Yo coincido... Esta tiene que ser una decisión, una decisión del técnico. A excepción de algunos que dicen no, pero la mayoría de los técnicos te dicen que sí. Yo coincido con Rafa, el único creo que se equivoca a Guerrón es mandar esos tweets. Yo creo que debe haber hablado directamente con su directiva. ¿Ya habló? Ah, bueno. Y verás, verás el rebote, cómo va a pegar. Escuchemos a Guerrón. Ay, desesperado, lógicamente, todo jugador quiere jugar, ¿no? Pero uno como profesional tiene que saber respetar las decisiones del cuerpo técnico. Es un jugador que respeto. He esperado mi oportunidad y la sigo esperando. Yo trabajo con miras a tener oportunidades. Así es que, de mi parte, estoy muy tranquilo. Sé que uno tiene sus malestares por ahí, pues, cuando uno no tiene minutos de jugar. Pero bueno, estoy tranquilo. He conversado con ellos. Yo, como he dicho siempre, desde que llegué, pues, gracias a Tigres por darme la oportunidad de estar acá y más aún con esa afición que tiene, ¿no? Maravillosa. El club es muy grande, tiene todo, me brinda todo lo necesario para estar tranquilo. Así es que, no, de mi parte estoy tranquilo y si alguna cosa malinterpretaron, pues, yo pido disculpas. Yo creo que lo dicho no quiere decir que yo me sienta mal acá o que me estén tratando mal acá. Al contrario, acá me siento como si estuviera en Ecuador, muy bien. Entonces, yo pienso que no deben buscar o inventar cosas que no existen. Yo lo que dije era que cuando un jugador no tiene minutos, lógicamente, pues, habría que buscar las posibilidades de jugar, o sea, donde quiera que sea, pero tengo un buen diálogo con la directiva, con el cuerpo técnico, con todo. Yo estoy en un club maravilloso y si es de hacerme un contrato por toda la vida, acá me quedo. Bueno, Guerrón. Ya los comentarios de Ligero Rodríguez no tienen, ¿no? Es evidente que ya cuando se calmó, cuando pensó las cosas... Sí, claro, pero, mira, José Ramón, es muy complicado cuando vienes jugando y te mandan a la banca, que yo también entiendo al Tuca, ¿eh? Porque no hay ningún técnico que vaya en contra de sus propios intereses. No hay. Claro. O sea, estoy consciente de ello. Ahora, es muy complicado aceptar o no los argumentos del técnico para mandarte a la banca. Es muy difícil. Ya cuando pasa el tiempo y te retiras, entonces entiendes más la parte del técnico. Sí se equivoca en hacer público su molestia, porque además en las redes sociales ya no hay de que, no, no, me malinterpretaron. No, no. Aquí está claro lo que hacen, nada más para terminar, Luis, nada más para terminar. Y en ese sentido, sí llega un momento, y además se vale, ¿eh? Sabes que me equivoqué, estaba... me precipité, estaba molesto, rectifico, corrijo, pido una disculpa, ofrezco una disculpa al público, al cuerpo técnico, a la directiva, y sigo colaborando con el club que me paga. Yo creo que es el caso de Guerrón. Pero aquí lo que brinca... De 10 con el Tuca, que tiene una amistad... Pero aquí lo que brinca, por relación a ese Paco, aquí lo que brinca Paco, yo entiendo lo que dices, pero acá no es que tuvo un bajón futbolístico. No, nada. Ese es el problema. A mí, o sea, por lo menos a mí me sorprende, porque si hubiera tenido un bajón futbolístico, tienes que aguantar eso, y decir, ok, el entrenador tiene sus argumentos, y soy profesional y tengo que aceptar, pero él no tuvo un bajón futbolístico. Pero es decisión del técnico. Pero sí, pero si él no tiene un bajón futbolístico, Paco, si de hecho contra River Plate, si no me falla la memoria, allá en el Monumental, contra Champata, él hace el gol. Entonces, lo que careció Tigres en las dos jueves finales fue precisamente el hombre goleador, porque ni Guignac, ni Sobbs aparecieron, a mí, y otros partidos, a mi, entonces, yo justifico sus acciones en el sentido que es desesperante para un goleador, alguien que fue pieza vital, como dijo Rafa, y que de la nada, porque trae a otras contrataciones, o otros jugadores, y con todo respeto, tanto Aquino como Dan, son jugadores hasta mexicanos, me da mucho gusto que tengan la titularidad, pero si alguien estaba haciendo un extranjero cosas buenas y con calidad en el fútbol mexicano, era guerrero. Sí, pero la decisión la toma el técnico. Sí, pero no tiene un bajón futbolístico, y por eso la inconformidad. Pero ¿quién conoce mejor el rendimiento de cada uno de los jugadores? ¿O quién puede saber quién le va a dar más en determinado momento? El técnico, pero lo sabes mejor que nadie, Luis. Sí, Paco, pero ¿de dónde? ¿Cuál puede ser? Espérame, el parámetro para el técnico. No, bueno, hay que preguntarle al Tuca. No, bueno, por eso, pero hay que preguntarle al Tuca. No necesitamos preguntarle para él. No, sí, nuestra opinión. No, claro, no, la opinión sí, pero la decisión la toma el Tuca. O sea, el Tuca, bueno, de entrada en las contrataciones, de acuerdo a lo que es el plantel de Tigres, se equivoca el Tuca. ¿Para qué traes tantos delanteros? Si tienes a Damián, que en esta mesa comentamos muchas veces que estaba en el mejor momento de su carrera, que había recuperado el nivel. Tienes a Guerrón, que lo estaban utilizando de centro delantero cuando en Ecuador jugaba por el costado, no jugaba de centro delantero. Sin embargo, los problemas que tuvo Tigres fue que lo utilizaran de nueve y fue un jugador altamente rentable en el torneo y en Libertadores. Pero ¿a quién cuestiones? ¿A Sobis? ¿A Guignac? No, no, es que cuestiones, espérame. Yo creo que tú en un equipo para reforzar, ¿dónde quedó Esqueda? Que no ha abierto ni la boca. Funcionó en Libertadores. Pero a ver, de la alineación que pone el Tuca, porque tú hablas de delanteros. Claro. Bueno, trajeron a Guignac y trajeron a Sobis. Y aquí no ya. No, 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 pero ellos son volantes. Bueno, no, volantes extremos. Pero son volantes, bueno, pero no son delanteros. No, pero son más extremos que volantes. Pero no son delanteros. Pero no son delanteros. ¿Ah, no te parecen más delanteros que volantes? ¿Delanteros no son? ¿Quién? ¿Dami? ¿Y aquí no? Ay, por favor. No, 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 no. No son delanteros. Digo, si Dan, ¿qué te cumple como volante? No, 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 son volantes. ¿Qué trabajo te hace como volante? No, Rafa, pero delanteros son Esqueda, Sobis y Guignac. ¿Cuál es la mayor virtud? No sé, ni aquí no, ni aquí no. Pero no son delanteros. Bueno, no centro delantero. ¿De qué ponía el Tuca, Guerrón? No centro delantero. ¿De qué ponía el Tuca, Guerrón? Por afuera, no quiere decir. ¿De qué lo ponía? De centro delantero. ¿A quién vas a sentar? ¿A Sobis o a Guignac? Bueno, ¿y qué? No tenía ni que haber venido Guignac. Pero la decisión la toma en Tuca. Sí, por supuesto. Por eso, Rafa. Pero no puedes aplaudirse. No, bueno, no sé, no sé. O sea, yo digo que tiene razón. Es decisión de él. Tiene razón. En este caso, Guerrón, en estar molesto. No, 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 no. No, perdóname, tú te la hubieras comido igual que él. No, yo por eso... ¿Sabes qué? Yo tranquilamente a mí digo que me voy. Lo primero que yo dije, yo entiendo lo que él hace. Yo entiendo porque yo también lo hice. Pero no lo justifico. No lo justifico. Pero no es que no lo justifico. Oye, por favor, si tú estás dando resultados, tú puedes entender que te quiten... Pero la decisión es del Tuca, Rafa. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganarte un puesto? Figuiente, lo que hizo fue reforzarse. Se reforzó. Aparentemente. Además de Guerrón, me dio otros jugadores más. Se reforzó para las Libertadores. Por eso. Y en dos partidos, ofensivamente... No hizo nada. No quiere decir que es ridículo, pero la verdad, se quedó muy corto para... Correcto. Dime Rafa Puente qué equipo mexicano ha ganado las Libertadores. No, bueno, ninguno. Pero eso no quiere decir que no. Bueno, sí tenía potencial y una mentalidad. Una pregunta nada más. Una pregunta nada más. ¿El Bayern Múnich no está bien reforzado? Sí, muy bien. Bueno, y cuando jugó contra el Real Madrid en Champions, ¿cuántos goles le hizo en la fase de semifinales? Cero. ¿El Bayern Múnich? Sí, nada más que ve que jugadores... Y después contra el Barcelona, ¿cuántos goles hizo? Liveri. Liveri y Robben. Que son volantes. Que son volantes. ¿Ah, Robben es volante? No. No, no, no. No, Robben es puntero izquierdo. No, 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 juega por derecha. Pero es delantero. Juega por derecha. No, es volante. No, no, no. No es delantero. No, no es delantero. No es delantero. No es delantero. Por eso. Pero no es garantía. Hace el trabajo que han inventado los técnicos. No, no, no. No, no. No, no, no. De medio volante hacia atrás. De medio volante hacia atrás. Dime nada más una cosa. ¿Cuántos jugadores en Europa del Bayern Múnich son pretendidos por los mejores equipos del mundo? Muchos. Bueno. Muchos. ¿Y cuántos goles hizo el Barcelona? Yo vi debutar ayer. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos goles hizo el Barcelona? ¿Y qué tiene que ver eso? Cero. ¿Y cuántos goles hizo el Real Madrid? Cero. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, si Guiñaki y Sobis juegan, le vamos a cuestionar al Tukasio. Oye Paco, en la temporada pasada jugó Sobis y Guerrón. ¿Jugó Sobis y Guerrón? Pero es la decisión del técnico. Pues bueno, pero y Guerrón. Pero estábamos juntos en Argentina viendo el partido, una televisión chiquita, pero se alcanzaba a ver. Claro. Estaba muy cerca. Bueno. ¿Qué comentamos Paco? Que no le habían ni tocado ni Guiñaki ni Sobis. Bueno, pero así fue. Bueno, por favor, tienes ahí una opción en Guerrón para poderlo poner. Pero la decisión es del técnico, Rafa. No, bueno, claro que es el técnico. A todo lo comentario es nuestro. Claro, y a todo lo pasado es más fácil opinar. Bueno, le permiten a la nación un poco de su punto de vista. Adelante. A ver. No, Guiñaki y Sobis fueron decepcionantes en los dos partidos de la final. A Guerrón también lo ha utilizado en lugar de Aquino o de Dam. También. Lo utiliza como atacante. De hecho, para la vuelta existía la duda si arrancaba con Aquino y Dam o tenía en lugar de alguno de ellos, a Guerrón o incluso a Damián Álvarez, que a mí me hubiera gustado verlo. Yo lo veía a Damián más para final de libertades que a los demás. Antes que a Guerrón. Pero lo que sí entiendo que dice Paco es Ferrete a final de cuentas los ve trabajar todos los días. Claro. Y decide por ellos. Lo que sí estoy seguro es que no le dijeron de más arriba tienes que meter a Guiñaki. No, él decide. O a Aquino y Dam porque los acabo de traer. Si alguien maneja la directiva como le da la gana es Ferrete y lo seguirá haciendo si lo llevan con la selección. Es decisión del técnico. Pero yo sí entiendo la molestia de Guerrón. También comparto con ustedes que no es la vía. Él dice yo respeto mucho. Entonces habrá que preguntarle para él qué es falta de respeto. Si tú públicamente dices que ya no aguantas a tu técnico. Porque es muy clara la alusión a Ferreti. Con él no puedo ni hablar. Estoy muy dolido. Ya me quiero ir. Ahí sí hay una falta de respeto de Guerrón. Y a mí lo que también se me hace muy ventajoso es. Muestro mi molestia ahorita para que la gente se solidarice conmigo. Porque mucha gente está indignada con el flojo papel que los Tigres hicieron en la final. Porque ya se habían ilusionado. Y además se veía la gran posibilidad de hacer lo que ningún equipo mexicano había hecho. Entonces sí es un poco llevarte de encuentro a los compañeros también decir. Nomás le faltó poner Sobis y Guiñaki no sirvieron para nada. ¿Por qué no me pusieron a ver? O Aquino y Dam que creo que sirvieron. Pero les faltó dar ese último paso. Entonces en cuanto ambiente de grupo. En cuanto cómo quedas con tus compañeros. Con el técnico. No me parece adecuada la postura de Guerrón. Que todavía dice que lo malinterpretaron. Cuando mandó 14 twists. Nomás le faltó decir váyanse todos los Tigres. Mucho no sé dónde. Ahora, Robert. Otra cosa. Otra cosa. El caso de Guerrón se soluciona de inmediato. De inmediato. Entra a platicar con Ingeniero Rodríguez. Y sale cambiado. Bueno, la directiva lo pone en el lugar que quiere. ¿Qué pasa? Ahí les dejo nada más. Les dejo la mesa. ¿Qué pasa? Si le dijeron no te preocupes. Perrón. Tú casi va a la selección. Puede ser. Vamos a pausa. Puede ser. Ah, no creo.